Buenos días, amigas y amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales de revista Zona Libre. Hoy estamos en nuestro programa Elecciones 2017 con María de Lourdes Valdivieso Escobar. Ella es candidata asambleísta por Centro Democrático Lista 1. Bienvenida, Maluli, como la conocemos. Hola, Yasmin, muchas gracias y buenos días. Maluli Valdivieso, bueno, antes era Maluli Jairala. Después ya las personas se acostumbraron a escuchar el Valdivieso y ahora ya mi nombre real, mi nombre de pila. María de Lourdes Valdivieso Escobar. Sí, sí, he ido evolucionando a medida que el tiempo ha pasado y a medida que las necesidades me han obligado. Dicho obligado de una bonita forma. Quisiera empezar esta entrevista preguntándote cómo así decidiste en esta ocasión aceptar la propuesta de candidata a la asamblea. Yo me imagino que debes haber recibido invitaciones de otros movimientos o partidos. Mi querida Yasmin, colega comunicadora, usted sabe utilizar las palabras. Cómo así esta ocasión, realmente esta es la ocasión donde yo decidí aceptar la candidatura por Centro Democrático porque ya era el momento, ya era el momento. En comicios anteriores, hace cuatro años, también ya tuve una propuesta electoral de otro partido político. Definitivamente mi convicción política siempre ha sido de centro, negociadora. Primero, primero tengo un compromiso moral con el padre de mis hijos, primero. Él tiene su propio movimiento. No era justo que yo vaya a una contienda política en otro movimiento, en otro partido, porque era un partido grande. Primero que no me pareció honesto, no me pareció leal. La propuesta fue muy halagadora y dije no, dije no. En primera instancia porque definitivamente no era el momento. Y así hubiese sido el momento, no era una contienda para que yo participe en contra de un principio familiar que yo tenía, que tengo. Un vínculo que no se va a romper nunca. Pero en esta ocasión que ya tengo, que ya tengo la experiencia suficiente, en ese momento tenía la preparación, sí. En ese momento que ya tengo la preparación más la experiencia y más la voluntad del servicio, era el momento. No podía dejar pasar. Tomaste la decisión. Tomé la decisión, era el momento. Listo. Sabes, muchas personas te conocemos como talento de pantalla, ¿sí? Para nosotros eres Maluli, y una de las cosas que más se está desde la ciudadanía preguntando y exigiendo es la capacitación de aquellos ciudadanos que van para la asamblea. Sin embargo, tú vienes de una familia relacionada con la academia. Sí, claro, claro. Mi familia todos son educadores. Desde un principio en mi casa siempre existió la obligación de la preparación. Sí, tú tienes título. Claro, tengo tres títulos académicos. Realmente no era opción en mi casa terminar el colegio y darse el año sabático que las hayas que tengo que descansar un año. ¿Para qué te vas a descansar? Si lo que tienes es que optimizar tiempo. ¿Tu mami era maestra? Mi mami, mi mami fue maestra ya jubilada. Mis tíos también, rectores de colegio, decanos universitarios. Entonces, sí, no había forma. Ese es un chip que tuvimos todos en la familia, sacar un título universitario. Uno, el que más se acomoda con tus habilidades. Con el que más cómodo te sientas. A eso vas a estudiar. Y yo desde muy pequeña, como los papás conocemos a los hijos, mi mami siempre viva en mí el tema artístico, el tema social, la comunicación, el contacto con la gente. Siempre. Entonces, poco a poco me fue orillando a lo que ella vio donde yo iba a despuntar. En un principio el tema del arte nos encantó a todos. Y estudié ballet desde muy chiquita, desde muy pequeña, estudié ballet. Más de seis años de danza clásica. No me logré graduar porque ya entré grande. Pero esos seis años de danza clásica, donde viene una formación cultural bastante buena. Historia del arte, historia de la danza, otro idioma que es el francés. Bueno, no lo hablo al cien, poco lo entiendo, pero lo aprendí. Entonces, sí es bueno desde pequeño que la gente entienda que tiene que estudiar lo que le gusta, sea lo que sea. Y yo sí considero que las personas que van a hacer algo, el trabajo en el que se vayan a desempeñar, sea este que sea, debe tener un nivel de preparación. No me voy a poner en manos de un improvisado si quiero reparar los frenos de mi carro. No me voy a poner en manos de un médico ginecólogo si yo tengo una afección cardíaca. Entonces, es lo mínimo, del otro lado, del lado de la pantalla, yo no me puedo llamar diseñador de modas si ni siquiera he cogido un curso de corte y confección. Para todo hay que estudiar, para todo hay que prepararse. Y sobre todo, si estamos en unas contiendas electorales donde nosotros vamos a ser la voz de un pueblo, nos están confiando a nosotros su voz, su voto, confían en que hagamos un trabajo para ellos. No podemos improvisar, ya no estamos en el momento de improvisar nada, menos política. ¿Hiciste estudios de cuarto nivel? Hice estudios de cuarto nivel, una hermosa maestría de ciencias internacionales y diplomacia, lo que me ayudó mucho para comprender un poco más la política nacional, internacional, movimientos políticos, posturas, tendencias, porque tienes que saber a lo que vas, tienes que saber qué es una izquierda, qué es una derecha, qué es un centro, de dónde viene, neoliberalismo, todo, todo, tienes que entender. No, no podemos improvisar, repito, respeto a las personas que tienen la voluntad de aceptar una candidatura política, porque más allá de la preparación que puedan o no tener, son gente que quieren hacer un servicio social, pero ellos no son los responsables de estar bien o estar mal, va más arriba, va quien hace la propuesta, dicen en la calle el hombre propone y la mujer dispone, claro, también tienes que ver a quién le haces la propuesta, a quién le vas a dar toda esa responsabilidad, que no es solamente tener voluntad de hacerlo, y muchos de mis compañeros tienen la voluntad de hacerlo, y algunos se han destacado también en temas sociales, han querido hacer, muchas de las personas que compartieron conmigo tablas, son personas que cuando le hacen una propuesta social no dudan y van, hay un evento para tal persona porque tiene un problema, no dudan y van, tenemos que ir a tal sector que ha habido un problema, una catástrofe, un siniestro, no dudan y van, definitivamente la tienen, la llevan, pero ir a una asamblea, a una presidencia, hay que estar capacitados, preparados. Tú estás de candidata por el Distrito 1, ¿qué zonas, qué barrios corresponde a ese distrito? El Distrito 1 es un sector muy grande, muy popular, nosotros estamos en la parroquia Jimena, que comprende todo el sur, desde las acacias, desde la ciudad de la Nueva de Octubre, pradera, todas las praderas, todos los guasmos, trinitaria, unión de bananeros, todo, todo el sur hacia el fondo, y del lado de la febre escordero, estamos en todas las abas, la ciudad de las abas, suburbio oeste. ¿Cuál es tu propuesta personal que estás llevando a la asamblea? Mi propuesta puntual, además, además de tratar los temas sociales que nos aquejan a todos, drogas, seguridad y todo eso, mi propuesta social va encaminada a las personas con discapacidad. Nosotros, digo nosotros en la prefectura porque me siento parte de ella, cuando Jimmy Jairala inició su primera gestión en el año 2009, él notó que había un sector que estaba desatendido, y que no es competencia del gobierno provincial dentro de la ciudad, entonces, don Jimmy Jairala, al no haber un patronato, porque desde ese año ya los patronatos fueron eliminados por disposición del Ejecutivo, del Presidente, él hizo una fundación, la Fundación Guayas Avanza, de la cual yo soy directora de hace muchísimos años, y a la vez hicimos el Centro Integral de Equinoterapia, tratando el tema social, luego él también hizo las escuelas de fútbol, brigadas médicas, temas sociales que la prefectura en sí como competencia no las tiene, pero que eran sectores desatendidos, entonces iniciamos el Centro de Equinoterapia como un ensayo, realmente a manera de borrador, en vista de la necesidad que había de atender este sector. Nosotros tenemos un hijo, Santiago Jairala, que tiene un diagnóstico de autismo, tuvo un diagnóstico de autismo, y la vimos verdes, te soy sincera, Yasmín, la vimos verdes, porque no había un lugar... Un lugar especialista, atención, quizás en la dificultad... ...donde ni pagando, porque teniendo el recurso medianamente, teniendo un recurso que otros padres como yo, ni pagando hubo un centro, donde al chico se lo atiende integralmente, había una terapia de lenguaje, una terapia ocupacional... Todo por separado, desgastas al niño, desgastas al padre, al padre, a la familia, económicamente, al saco de bolsillo, y no hay. Entonces, nosotros, al ver que el niño cuando se subía a un caballo, tenía una respuesta, tenía una conexión, averiguamos, y dijeron, claro, la terapia de caballos, ¿qué no la sabes? Ahí todo el mundo la sabía. ¿Qué no sabes que los caballos... Bueno, hicimos investigaciones, abrimos el centro de hipoterapia en ese momento, solo de caballos, y por ahí alguna que otra. Ahora damos 16 terapias. Dentro del centro de hipoterapia, hay una parte donde la prefectura no puede llegar, que es al área de atención directa con los usuarios, con los chicos. Hay chicos de sectores muy lejanos, muy remotos, que necesitan una operación, necesitan una silla de ruedas, necesitan una prótesis. La prefectura dice, yo no lo puedo operar, no le puedo dar, no lo puedo atender ahí, entra la fundación. Entonces, yo conocedora de esa realidad, yo dije, esto hay que replicarlo, porque van a seguir viniendo personas con las necesidades, con las discapacidades, tenemos que replicarlo. Pero es como desde la familia, ¿cómo? Exacto. Haciendo una política de Estado. No nos queda otra. Que es una manera de orillar, obligar desde adentro, desde el sentimiento. ¿Y a quién harían responsables? A los GATS, a los gobiernos autónomos. gobiernos autónomos. O sea, prefecturas y municipios. Sí, una prefectura como nosotros, que está dispuesta a permitir que repliquen el formato, que, ojo, nadie se inventó el agua tibia, simplemente es unificar todos los recursos para darle atención. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya lo hemos hecho. Y siempre lo menciono, porque amo la disposición que tuvieron en Pastaza. Una linda prefectura, un lindo centro de... Se replicó. Se replicó. Sí. Que se replicó. ¿En cuántas prefecturas? En este momento con Pastaza. Ya. Le dimos toda la logística, le dimos toda la capacitación, hicimos de ello un centro integral tan bonito como el nuestro. Entonces, desde la asamblea podemos ponerlo como política estatal. Me preguntaba alguien en una radio, un poco escéptico del tema, manda un mensaje y dice, sí, si los gobiernos autónomos han centralizado, hay municipios que no tienen ni para pagar el internet, ¿cómo van a mantener un centro tan caro? ¿Cómo lo mantienen? Bueno, si es una disposición, el ejecutivo busca recursos y envía un recurso directo para poder... No hay un proyecto para el centro. No hay un proyecto para el centro. Se asigna una partida presupuestaria para que el centro pueda mantenerse. Es verdad. Es un proyecto costoso. Sí. Pero necesario. Pero necesario. Pero necesario. Y no hay peor gestión que la que no se hace. Y no hay peor servicio que el que no hace. Efectivamente. Tú también has indicado en tus recorridos que vas a trabajar desde la asamblea por un país seguro, sin droga. Eso es como un deseo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo lo vas a lograr? Ahora, nosotros tenemos que primero eliminar la tabla famosa del consumo de las drogas, que ha sido muy mal interpretada. Sí, ha sido muy mal interpretada. Es una tabla permisiva hasta cierto punto. Porque el momento que encuentran a un muchacho consumiendo... Es que la tabla, ya se la sabe. Más que la tabla periódica de elementos químicos, que es complicado aprendérsela. Más que la tabla es multiplicar por el 2. Ya se la sabe. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Bien, claro, tenemos que nosotros ponernos del otro lado, del lado de la persona y de la familia que ya está afectada. En el país, en la Constitución, están parados centros de rehabilitación. Gratis. El Estado debe proveer. No hay. Inicialmente entenderemos que nosotros hace respetar la Constitución. Vamos nosotros a exigirle al Ejecutivo, al Presidente, que sea que vayamos a elegir. Ojalá sea para como un callo que estamos trabajando por él. Pero si no es él, al Presidente que sea que llegue, que respete la Constitución. Y más allá de eso, que nosotros tenemos la propuesta del General Paco Moncayo de hacer centros de desintoxicación. Porque ¿cómo llevamos al muchacho, cómo el chico va a un centro de rehabilitación? Sí, continúa intoxicado. Sí. La contramáquina de las personas que tienen en su sistema ya un tipo de droga lo enferma. Y entonces, ¿cómo lo tratamos nosotros? Como política de salud pública. Porque la persona que en este momento está en las garras de las drogas es una persona enferma. Sí. También te has pronunciado que es derecho de los jóvenes estudiar lo que ellos elijan. Lo que quieran, como usted y como yo lo hicimos. Y me considero que soy una exitosa comunicadora. No porque haya trabajado en un medio importante dando noticias o leyendo un noticiero. Sino porque el contacto con la gente me lo ha demostrado. He comunicado desde diferentes veredas. Radio, televisión, mundo del espectáculo. Prensa escrita. Prensa escrita. Fue directora de un periódico online. Y yo sí considero que hice lo que mi vocación me obligó. Obligó, digo en buen sentido. Me vi obligada moralmente, socialmente a estudiar lo que yo quería. ¿Por qué hoy se acuerda a ese derecho de los muchachos? ¿Por qué si yo quiero ser médico, tengo que estudiar arquitectura y en la universidad de Loja o en la universidad de Riobamba? ¿Por qué me mandan a otro lugar? Y ahí se quitaría la gratuidad. O sea, estaríamos atentando contra la gratuidad porque el hecho de transportarse de una provincia a otra es un costo. Es costoso. Es un costo. Es costoso. ¿Y qué derecho le da a una ley de obligarme a mí a dar un examen si eso ya fue abolido en la década de los 70? Y entrando a los 70 hubo sangre, hubo muertos, hubo una protesta masiva. Mi madre la vivió. Y mi madre la vivió. Y no hizo por solamente el examen de ingreso. O sea, esta famosa prueba del bachillerato castiga. Castiga al muchacho. Y esto es lo que los chicos en la calle nos dicen. Fuera el Cenecit, fuera el Cenecit. Bueno, no es el Cenecit. Es la prueba del bachillerato que ellos están pidiendo. Pero sin embargo los chicos tienen que estar capacitados para poder ir a estudiar. ¿Qué propones tú? Quizás un pre-universitario. ¡Ay, pre-universitarios! ¿Qué existen? Porque me dicen también una señora en la calle y me dijo, bastante escéptica al tema, ¿para qué la van a eliminar? Si hay un montón de vagos que van a la universidad y que no sé. Bueno, déjelo al muchacho intentar. Déjelo que vaya. Y si se equivoca una vez, se equivoca otra vez, se equivoca otra vez. Pensemos en todo caso de que estar reactivando la economía cada vez que va, paga, el flujo de caja continúa. Los hará más responsables. Por último, déle el derecho a equivocarse. Porque si un muchacho está en quinto curso de una carrera de comunicación, no se ha equivocado. Si está en cuarto curso de una carrera de medicina, no se ha equivocado. Déle, muchacho, déle la oportunidad. Que por último, si ve que no funciona, luego hará otra cosa de su vida. El pre-universitario o los propedéuticos son para eso. Lo pasó o no lo pasó. Pero si castiga, es terrible la ley. La ley es terrible. Esta no la bombardo. Continuando con el tema de los jóvenes. Tú tienes un proyecto primer empleo. ¿De qué se trata esto? Sí, nosotros como Centro Democrático estamos impulsando el primer empleo. ¿Qué significa esto? Que al llegar a la Asamblea, nosotros vamos a proponer que las empresas, grandes, medianas o pequeñas, darles un incentivo tributario que les favorezca para que puedan contratar por medio tiempo a los chicos que acaban de salir del colegio. Primero, que los muchachos van a tener un sentido de responsabilidad. Segundo, van a poder tener una fluidez económica como para pagarse una universidad, unos estudios, lo que esto sea, un tecnológico, un universitario, o coger un curso en algún lugar para desempeñarse en lo que más quieran. No solamente profesionalmente sacando un título que lo avalice en sí. Sí, estudiando también algunas carreras técnicas más pequeñas, algo que a ellos les guste, más con que sea para toda microempresa, por decirlo así. Entonces, nosotros estamos auspiciando este mi primer empleo. ¿Qué sucede? Que si van a un lugar y ya se graduaron, ya se graduaron lo que se hayan estudiado en la universidad, salen con su título académico, presentan un currículum, a esas que quien contrata, habrán 300 personas para ostentar un cargo de un salario mínimo. Pero bueno, va a hacer la fila. Y descartan a más de la mitad de los currículums porque no tienen experiencia. Pero ¿cómo adquieren la experiencia si nunca tuvo un primer empleo? Si nunca tuvo un primer empleo. ¿Cómo se paga la universidad? Un padre que no tiene trabajo, una madre que trabaja puertas afuera, llamemos así, sin algo fijo, sin algo estable. ¿Cómo lo pagan? Entonces, tenemos nosotros que darle la vuelta al sistema. Tenemos que hacer las cosas a la inversa. O sea, demos trabajo al muchacho, incentivemos tributariamente a la empresa que lo quiera contratar. Va a tener la experiencia, van a haber mayores empleadores y así se va reactivando todo otra vez. Se escucha bonito, parece que en Islandia, pero lo podríamos conseguir. Eso solamente depende de que usted, persona que me está viendo, le confíe, le confíe su voto a alguien que usted vea que va a trabajar. Las propuestas de campaña de todos son bien bonitas, pero hay que ver a la persona que está atrás de la propuesta. Si es alguien que va a la reelección, si es alguien que ya demostró su capacidad, si es una persona que usted recién ve que no, nunca en su vida la ha visto, pero hay un presidente, un candidato presidencial importante, pero confiaré en su asambleísta. Nosotros en la calle vemos eso y la gente, yo voy a votar para presidente por Morado en Maralazán, vi amor por los naranjas. Justamente eso te quería comentar. En estas semanas de campaña electoral, ¿cómo te ha recibido la gente? Mira, siempre lo digo, el hecho de haber sido un personaje público conocido me da bastante empatía con las personas. Yo noto a muchos otros candidatos sin desmerecerlos, que también tienen muchos seguidores y que también se les acerca mucha gente y les piden la foto y van rodeados de niños. Porque son personas que están en un medio, que están en programas donde el público son en mayoría menores de edad. Entonces, no necesariamente significa si tienes más personas atrás, tú y yo son un personaje público, te garantizo un curul. Cuando yo llego a los sectores, yo les digo, me gusta porque esto no se ve farándula, porque salen madres, salen padres, salen personas de adultos mayores, perdón, que han venido yo conociendo mi trayectoria de 20 años. Pues tengo, ¿cuántos años en televisión? Algunos. Tengo 39 años. Tengo 39 años. Yo inicié en televisión a los 18. Entonces, tengo 21 años de carrera, llamemos así, ¿no? Tengo 21 años de carrera, donde personas que hoy tienen 65 años, resten la 21, pues. Entonces, me han venido viendo. Son personas que ya me conocen. Son personas que han madurado conmigo. Son personas que han continuado mi trayectoria. Y que han visto una evolución. Hizo televisión. Y ojo, el momento que yo estaba haciendo televisión, yo ya estaba estudiando. Yo soy periodista desde hace 17 años. No soy periodista de la camada que tuvieron que estudiar obligatoriamente. Con la ley de comunicación, lo cual me parece fantástica. Unos cuantos retoques hay que darle, pero me parece bastante buena. Entonces, son personas que han visto mi evolución. Claro, fue actriz. Primero, bueno, primero fui modelo. Estudié modelaje en la mejor escuela de modelaje del país. Luego fui actriz. Estudié actuación. Fui comunicadora. Estudié. Estudié comunicación. Entonces, me he venido preparando. Quise ser, quise tener una maestría, una segunda carrera. Estudié una segunda carrera. Hice mi maestría en ciencias internacionales. Ahora sí ya estoy capacitada. Ahora sí ya me considero lista. ¿Estás lista para ir a la asamblea? Soy madre de hijos grandes, de chicos buenos, tengo una familia armada. Soy madre divorciada. Me llevo perfecto con mi exesposo. No soy una persona, no somos una familia de pantalla. Somos una familia real. No estar casados no significa que nos odiemos y que nos matemos. Desde el día uno de nuestro divorcio hasta hoy, que han sido Tienen una relación. Trece años. Trece años de un feliz divorcio. Nosotros nos hemos llevado bien. Hemos construido una empresa. Los niños Jairala Valdivieso son nuestra empresa. Entonces, he pensado, si puedo hacerlo en mi casa, si puedo hacerlo en una fundación, si he podido colaborar con una prefectura, ¿por qué no lo voy a poder hacer como un país? Estás lista y capacitada. María de Lourdes, Valdivieso Escobar, muchas gracias por tu tiempo, por la presentación de tus propuestas. Y finalmente, un mensaje para la ciudadanía que este 19 de febrero irá a las urnas a ejercer su derecho al voto. Primer mensaje político. Definitivamente, por favor, vayan a votar. Vote positivo, como decimos nosotros. Vayan y vote. Ejercen su derecho. Ejercen el poder de luego exigir a la persona que sea elegida para presidente, para asambleístas. Usted podrá exigir trabajo de ellos solamente si usted fue a votar. No anule su voto. Uno. Dos. Confíe su voto a la persona que usted vea que va a trabajar. Ya no se deje llevar por tendencias políticas o por partidos grandes o pequeños. Ya no se deje llevar por una ola que ya hemos venido viviendo. Ya no se deje llevar. En la calle las personas nos ven y nos dicen voy a votar por tal persona pero para asambleístas no le voy a dar a ellos porque yo sí quiero que haya una asamblea que sea de diferentes ideologías. Yo sí quiero una asamblea donde haya una sana discrepancia. Recuerde que tiene que dar su derecho al voto. Y por favor, siempre viva con fe. Fe y alegría que es lo que yo siempre digo. Nunca se afloje de Dios. Nunca se afloje desde su creencia máxima porque no estamos solos. Dios nos pone en algo donde nos da un lugar un sitial para poder servir. Y viva feliz. Siempre viva feliz. Coma sano, tome agua y ríase bastante. Gracias a María todos los que nos han acompañado en vivo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Los esperamos en nuestra próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.